Representantes de la Contraloría General de la República, junto al gobernador regional Manuel Yempén, supervisaron el almacén regional de vacunas en la avenida Teodoro Valcárcel, en el sistema de atención móvil de urgencias SAMU del Ministerio de Salud, donde permanecerá el primer lote de dosis para inmunizar al personal de salud de áreas críticas que están en la primera línea de lucha contra la COVID-19. Nosotros tenemos una cámara frigorífica que estemos acondicionando especialmente para la recepción de la vacuna contra la COVID-19 que garantiza la calidad de conservación de la cadena de frío durante todo el proceso de almacenamiento de esta vacuna, el proceso de distribución. Hemos tenido el acompañamiento de la Contraloría, quienes nos han venido a supervisar, que cumplamos con todos los procesos y también nos van a estar acompañando en todo el proceso de distribución. Una capacidad para almacenar un millón de dosis tiene esta cámara de frío. Cabe indicar que el primer médico en ser vacunado fue el doctor Alejandro Loyola Díaz, de 39 años, con más de 13 años de experiencia en medicina interna. Actualmente es jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Regional Docente de Trujillo y docente de la Facultad de Medicina de la UNT. Noticias Caracol